O sea, convivo, cómodo, duermo todo con esta gente, entonces tengo que sobrevivir aquí. Entonces yo me estaba como que involucrando mucho, estaba involucrando mucho mis sentimientos en cuanto cuando sacaron a mis compañeros, me estaba emocionando. Última hora Manelik eliminada por conflictiva, siempre no va a ser la competencia. Alianzas pues no sirvieron y piden dos ganadores, los seguidores están pidiendo y pide dos ganadores. Entonces, hola amigos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues están teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, este es Madison Realities, tal cual pudimos escuchar al principio del video. Pues tenemos que hablar de todo esto, sino lo más importante, pues la supuesta eliminación de Manelik. O sea, muchos han rumorado de si sale hoy o no, o sea, ya es casi un hecho porque Julia y Rafa van a estar saliendo en medio y Maki se supone si va a estar saliendo pegada a la gran final, o sea, jueves o viernes. Entonces no nos queda por el momento Manelik porque dicen que es una eliminación fuerte. Entonces yo creo que esa sería la eliminación más fuerte de la semana, más que Julia y más que Rafa por el simple hecho de que tiene muchos seguidores. Es lo que les decía en la mañana, Manelik tiene muchos seguidores en redes sociales que le están apoyando. Mucho se rumoró de Ana Parra que si la estaría eliminando o no. Ya me dejaron saber en los comentarios que aunque elimine a Manelik van a seguirla apoyando. Vamos a ver en las votaciones porque una cosa es decir antes de que pase y otra es si sucede y la sacan por conflictiva. Y Ana Parra tiene que ver en eso. Obviamente va a perder votos. Casi un 20% dijeron que no van a estar votando por Ana Parra si es que elimina a esta Manelik o a Julia. O sea, ellas dos tienen muchos seguidores. Entonces sí puede entrar en conflicto y va a perder votos. Y como Fer Lozada está muy pegado a Ana Parra, o sea, pierde como con 10%, o sea, 10-15%. Entonces si se descuida y Fer Lozada utiliza las alianzas que dicen muchos que no sirven, pero al final del día lo salvaron el día de ayer, pues va a voltearse la situación. Yo lo que decía desde un principio es que hubiera dos ganadores que ganara Fer Lozada, o sea, un hombre y una mujer. O sea, para quitarte problemas, es lo que hicieron en Hexatlón. Un rojo, un azul, ya si es hombre o mujer, ya vale gorro. El chiste es que ganen los dos equipos, que no se estén peleando los seguidores. Porque pues no le cuesta nada. O sea, en lugar de dar 300 mil dólares, que den 150 mil por cholla. Entonces pues ya estaría muy bien que hicieran precisamente todo eso. Mucha gente sí me dejó saber en los comentarios que Fer Lozada y Ana Parra serían las opciones para que ganaran obviamente la competencia. A mí sí me gustó demasiado eso. Yo siento que sería un muy buen cambio que podría meter la producción si es que se graba la final. Porque muchos dicen que ya se grabó y que ganó Ana Parra. Otros dicen que ganó Potro. Otros tantos dicen que ganó Fer Lozada. Con todo esto de las eliminaciones diarias, la verdad es que todo puede pasar. Y todo esto de la gran final, pues los votos de los seguidores podrían estar variando. O sea, porque ellos te pueden mostrar en tiempo real Potro, 32% y Fer Lozada y Ana Parra. Entonces pues realmente no sabes. O sea, es como en la casa de los famosos. Muchas veces salvaban a participantes como Daniela Navarro porque aportaban bochinchón. Entonces les daban así como que un impulso adicional de no, pues dejen de votar por esta Daniela Navarro. Porque los seguidores volteaban y decían, pues yo no voté, yo tampoco. Y así se iba a la lista. Entonces, pues en una de esas la producción mete mano y estaremos teniendo dos ganadores. Así que pues gracias por ver mi video. Yo soy Rob, esto es Madison. Realidades nos vemos hace rato. Más información. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye. Chau.